¿Qué es el proyecto de Mixed Fertilizer? Mixed Fertilizer es un proyecto europeo aprobado en la convocatoria LIFE del año 2012. El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo tipo de fertilizante que tendrá una base mixta orgánico-mineral y además la liberación del nitrógeno será de manera gradual. El proyecto comenzó en septiembre del año 2013 y tiene una duración prevista de tres años. En él participamos cartilizando como coordinador y tres socios de la provincia de Soria, que es Cuyines, Almanzán, Servimed y Asaja. En el proyecto vamos a formular fertilizantes, como he comentado, que no existen actualmente en el mercado, de esa base mixta orgánico-mineral y liberación. La innovación del proyecto consiste en que estos fertilizantes se otorgen a partir de lo que actualmente es un proceso problemático, como es el muy importante y más en concreto el digestato que procede de las plantas de biogás. Vamos a aplicar un producto orgánico procedente de compost, de la separación del sólido en una planta de biogás. El sólido se ha compostado, el líquido se ha extraído, sulfato amónico y luego se ha aplicado posteriormente. Ahí hemos sacado un EPECAL que se le aplica un inhibidor y lo hacemos en diferentes proporciones para ver el efecto de la insinuación del nitrógeno. Nosotros como Asaja lo que estamos haciendo es el testaje del nuevo fertilizante, que está basado en una parte orgánica y otra mineral, y lo que hacemos es en tres parcelas diferentes de esta zona, de la zona de Almazán, hacer diez pruebas en cada una de esas parcelas, donde vamos a testar diferentes tipos de fertilización, comparándolas con el nuevo tipo de fertilizante que estamos ensayando. Lo que ahora estamos haciendo es aplicar esos fertilizantes en el suelo para posteriormente, en el día de hoy, realizar las siembras. La siembra se va a realizar con cebada de ciclo corto, lo vamos a hacer todo en el mismo día y en las mismas condiciones, y luego lo que se hará será un seguimiento en ese mismo cultivo durante todo lo que le falta de ciclo de cultivo hasta que se coseche, comparando los distintos estados fenológicos y los distintos desarrollos, para ver cómo evolucionen en función del diferente fertilizante que estamos aplicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!